Cristo verá, Cristo verá, con un paso de fe, al Cristo verá, con un paso de fe, al Cristo verá. ¡Los cuatro! Con heranzas montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre el huevo, y un lado en su palabra, y baja el río, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán. Con un paso de fe, al Cristo verá, con un paso de fe, al Cristo verá. Con un paso de fe, al Cristo verá. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Ale, aleluya, el Señor resucitó. Salió del sepulcro, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. María Magdalena buscó y no lo encontró. Seca ya tus lágrimas, Jesús resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Ale, aleluya, el Señor resucitó. Salió del sepulcro, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Reño resucitó. Pedro y Juan corrieron a buscar al Señor. No podían hallarlo, Jesús resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Ale, aleluya, el Señor resucitó. Salió del sepulcro, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Cristo nuestra Pascua, el Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Buenas tardes, soy Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra? Celebrando esta gran fiesta en honor de nuestro Beato Manuel Cecilio Rodríguez Santiago. Que ruegue por nosotros. Así mismo es, así mismo es. Seguimos de fiesta con el Beato. Teníamos la celebración el 29, ¿verdad? Por estos 20 años de haber sido beatificado y hoy continuamos con esta gran fiesta. Hoy es la fiesta de su memoria. En principio era el 13 de julio. Fue la fecha que la Santa Sede nos sugirió. Pero luego los obispos lo cambiamos para este 4 de mayo. La razón es que hoy se celebra el aniversario de su bautismo. Y entonces como en julio es un poquito más difícil porque las vacaciones, la gente no estaba en las parroquias. Y conflige con la fiesta de la Virgen del Carmen también. Correcto. Entonces se adelantó, pero manteniendo una fecha de vinculación con la Pascua, el bautismo. Porque incorporados a la Pascua del Señor por el bautismo, en él hemos muerto y hemos resucitado a la vida nueva. Así mismo es, ¿verdad? Y continuamos también, Padre, dentro de esta experiencia pascual de celebrar hoy esta memoria del Beato. También continuamos como iglesia orando, ¿verdad? Por la Pascua eterna de quien fuera en vida el obispo de Arecibo, Monseñor Iñaki Mayona. Tercero obispo de la diócesis de Arecibo, pasionista, un hombre identificado con este misterio también de la Pascua. El dolor, el sufrimiento, pero visto desde la cruz. San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, le inyectó a esa comunidad ese gran amor a la pasión del Señor. No solo la pasión en el aspecto doloroso, sino en la pasión en el amor, en el fuego inextinguible o inapagable del amor divino. Y hoy usted resaltaba en la Eucaristía de la mañana que, gracias a Monseñor Iñaki Mayona, fue el que preparó la liturgia, ¿verdad? De esta celebración que hoy, valga la redundancia, celebramos. Y se recita en todas las iglesias en Puerto Rico. Es un gesto de comunión. Fue el que presenta los textos bíblicos, las oraciones, en fin, todo un proceso porque le correspondía a él en esa época. Y que ahorita vamos a estar compartiendo con todos nuestros radios. Eso es así. Vamos a orar ahora al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos oriente con esta hermosa oración de la unidad en la etapa de la unidad de nuestra Dios. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transformala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer teníamos un programa especial, ¿verdad? El texto que estábamos leyendo decía, muchos testimonian su desarrollo vital de la fe gracias a la formación que le impartió Carlos Manuel, unido a su modelo de entrega y de servicio. Teníamos entre nosotros a Sor Gloria, hermana Dominica de Fátima, que nos daba el testimonio cuando ella, siendo joven, lo conoció, recibió catequesis de él, se encontró con él muchas veces en la catedral, ese diálogo sencillo, afable, y lo que transmitía, ¿verdad? De su dulzura, de su estilo de vida. Y desde su sencillez, como ella muy bien recalcaba, y que también lo que hemos compartido con ustedes durante estos días del Beato, pues continúa siendo resonancia. Dice que otros agradaron y se beneficiaron de su ardiente celo, es decir, de su amor apostólico por Cristo, incluso el haber despertado en ellos la vocación religiosa. Ayer Sor Gloria explicaba cómo cruzaba de la catedral a la plaza para sentarse con los jóvenes de aquel entonces, que jóvenes al fin, como todos los jóvenes de toda la época, ¿verdad? Pues le gusta compartir inquietudes, andan buscando respuestas, hacen interrogantes, a veces uno puede pensar que preguntas un tanto quizás impertinentes, pero son las preguntas que buscan, que tienen sed de Dios, que anhelan que alguien les explique. Y ella nos explicaba serenamente que a él le gustaba conversar con estos jóvenes, sentarse con ellos, los consideraban su amigo, su maestro, su mentor. Y dentro de esa vocación religiosa, ella nos decía en el programa de ayer que quien empezó a impartir la catequesis o a introducirlo en el caminar era su hermana Aide, que luego se iría entonces al convento con la religiosa, ¿verdad? De Carmelita de Bedruna. Y cómo esta vocación religiosa, su hermano, y cómo esta catequesis se continuó a raíz de que su hermano asumió ese apostolado o ese servicio o esa catequesis que ella impartía. Curioso porque su hermano Pepe se fue al monasterio, su hermana Aide al convento, quedaban dos hermanas que se casaron, y él descubrió y estaba claro de que su vocación ni era la vida religiosa, ni era la vida sacerdotal, ni era la vida matrimonial, era la vida laical. Se quedó soltero, ¿verdad? Y desde ahí dio su testimonio de vida, guiado por la palabra de Dios en el Evangelio, siendo sal, fermento, luz, en medio de un mundo de aquel entonces como de ahora, golpeado por mis situaciones difíciles. Dice, quienes lo buscan para aclarar sus dudas o conseguir el fortalecimiento de su fe, no quedaban defraudados. Acercarse a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida a medida que se le conocía mejor. En la medida en que uno aprende a visualizar lo que es la iconografía, la iconografía son los cuadros, las imágenes, se ha plasmado en la imagen del Beato como en el cuadro del Beato, su singular estilo de vida. Un hombre de su época, enchaquetonado, con el calor de hoy no lo aguantaríamos, bien formalito, un hombre intelectual, un hombre intelectual, y a la vez un rostro radiante. Por eso si ustedes miran el cuadro que generalmente conocemos del Beato, se presenta enchaquetonado, con las manos extendidas de acogida, de saludo, de expresión, de donación y de entrega, el Sirio Pascual. Y en este cuadro que se ha hecho como el más conocido, en la oscuridad del fondo, esa luz de Cristo resucitado, el Sirio Pascual, que brilla, que brilla esplendoroso, que surge de las tinieblas, transmitiendo esa luz que renueva, que transforma el corazón. Yo recuerdo, padre, que entre todos esos cuadros que salieron, hubo uno que tenía toda una catequesis, tenía el cordero, tenía la luz, tenía como esa puerta abierta, salieron un montón de afiches, y ese decía... Se lo hizo un holandés. Ajá, vivimos para esa noche, aleluya, aleluya, recuerdo. Correcto. O este mismo que tenemos aquí en la mesa, ¿verdad? Es un cuadrito sencillito, pero que encierra o comunica en la frescura de su rostro, la alegría Pascual. Unos ojos profundos, una sonrisa alegre, una sonrisa festiva, una sonrisa acogedora. Es decir, si esto, si este sentimiento lo tenemos del cuadro, imagínate haberlo conocido... En persona. Cara a cara, habernos encontrado con él. Una sonrisa del que sabe recibir, del que sabe sintonizar, del que sabe evangelizar, no con muchas palabras, sino con las palabras precisas. Y algo importante, padre, de todo esto, el que sabe celebrar. Porque yo creo que eso también distinguía mucho al Beato Carlos Manuel, el saber celebrar la liturgia. Y la vivía. Por eso yo creo que toda su vida se enmarcó en esa experiencia, el vivir para esa noche, el escuchar la palabra de Dios, el orar, el alimentarse de la Eucaristía. Todos unos signos y símbolos que hoy tenemos por excelencia en nuestra iglesia, ¿verdad? En nuestra liturgia. Y que Carlos Manuel lo suba a asumir a su tiempo, con una realidad, con un lenguaje distinto, porque en aquel entonces las celebraciones eran en latín. Y cómo entonces él adentrarse a todo ese misterio. Y se las ingeniaba para que otros conocieran, explicando, buscando traducciones. De tal manera que el que no conocía el latín, por lo menos tuviera el texto traducido para poder seguir la liturgia. Una forma hermosa de enseñar. La alegría cierta de la Pascua traslucía siempre en su mirada y en su sonrisa. Y una notable fortaleza espiritual trascendía en su frágil figura. Es decir, que mirarlo a él, en su vulnerabilidad, en su fragilidad, era mirar más allá. Y ahí vendía un poquito la frase de San Atanasio, ¿verdad? Que tu fiesta no termine. Carlos Manuel había descubierto que la gran fiesta es la resurrección. Y que esa fiesta no termine. Esa fiesta te lleve a avanzar sin miedo y a entrar en la fiesta eterna, que es la de encontrarse con Jesucristo. ¿Por qué? Decía San Atanasio. Cristo resucitado viene a animar en lo profundo del corazón una fiesta. Que tu fiesta no termine. De ahí vivimos para esa noche. La firme convicción de su fe vencía su natural timidez y hablaba con la seguridad de Pedro en Pentecostés. Por eso era catequista. Entonces, quizás mirándolo en el camino diario, ¿verdad? Era un poco tímido, pero cuando llegaba el momento de transmitir la fe, se transformaba. La acción del Espíritu que va orando, ¿verdad? Y que obró durante toda la palabra, porque lo vemos. Pero, ¿cómo yo voy a hablar? Decía Moisés al faraón. Si yo no sé hablar, yo no sé decir palabras, no te preocupes. Va a haber alguien. Ahí va hasta el arón a tu lado que hablará también y que te ayudará. Entonces, vemos otro texto, creo que es en Isaías, si no me equivoco. ¿Cómo yo, que soy de labios impuros, voy a proclamar? No te preocupes. La acción del Espíritu hablará. Dios hablará por ti. Entonces, vemos. ¿Qué hacía que entonces el Beato Carlos Manuel, ¿verdad? Pudiese, con esa firme convicción de su fe, vencer aquella timidez y hablar con la seguridad de Pedro en Pentecostés. Y esa seguridad lleva también a la afirmación del Evangelio. No tengan miedo, porque el Padre pondrá en sus labios la palabra que verdaderamente necesitan para transmitir, anunciar, proclamar, comunicar la buena nueva del Evangelio. A pesar de su salud quebrantada por tantos años, ninguna queja nubló la alegría con que enfrentaba la vida y nos recordaba que el cristiano ha de ser alegre porque vive la alegría y la esperanza que Cristo nos regaló con su Pascua. Vivimos para esa noche. No era un quejita. Ay, me duele aquí, ay, me duele allá, que tengo este problema, que tengo... No, no, no. Era un hombre que supo equilibrar y asumir en su existencia, aún en medio del dolor más profundo, la fuerza que brota de la cruz, que se convierte en luz, que se convierte en buena noticia, que se convierte sobre todo en canto de victoria. Pausamos y en breve retornamos. Pausamos y en breve retornamos. Pausamos y en breve retornamos. Con un vaso de pelea, Cristo verá Con un vaso de pelea, Cristo verá Cristo verá A las 9 y 40 de la noche Para Católica Radio, Omecos Comunicando la verdad Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía Transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana A través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM Facebook Live y Católica Radio PR.com Desde el Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe Del Obispado en Ponce, Puerto Rico Presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina Te esperamos Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios Impulsa tus mañanas con Manuel Vega Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM Y por el internet, católicaradiopr.com Somos tu emisora favorita Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Con el radio prendido con Católica Radio Católica Radio Bien, continuamos compartiendo con ustedes hoy 4 de mayo, ¿verdad? Esta memoria de nuestro Beato Carlos Manuel Donde pues nos estaba explicando Padre Obispo al inicio del programa Que hoy más bien se celebra la fecha del bautismo del Beato Se celebró primero el 16 de julio Pero aquí se trasladó 13 hermanos El 13 de julio, ¿verdad? Entonces pues se traslada a mayo para, ¿verdad? Poder así tener como un enlace Un hilo conductor en la vida del Beato Carlos Manuel Así que, ¿verdad? Estábamos compartiendo este testimonio que ayer Muy hermosamente Sol Gloria compartía con cada uno de nosotros Y con ustedes también que nos escucharon Este, donde ella vivió esa experiencia De haber conocido personalmente al Beato E ir viendo cuando también ella celebraba la Eucaristía Allá en la Catedral de Caguas Así que, qué bonito poder nosotros ir conociendo La biografía de nuestro Beato Conocerlo más Aprender de él, ¿verdad? De ese legado que nos dejó de amor Hacia la liturgia Y hemos compartido el mensaje que envió La conferencia episcopal en la semana pasada Con motivo al vigésimo aniversario Y volvemos a hacer eco de esa frase Que mencionó nuestro arzobispo, ¿verdad? Monseñor Roberto González Nieves Cuando en el momento de la beatificación decía El alma puertorriqueña entró en la eternidad de Dios Y eso, pues, continúa resonando en nuestro Puerto Rico Y cada vez, cada año que celebramos esta gran fiesta De nuestro Beato Hoy haciendo memoria Pues continuamos con gran alegría Así que Caguas hoy está de fiesta Y sigue celebrando con gran júbilo Y con gran entusiasmo En medio de toda la realidad Que también estamos viviendo como pueblo Veíamos, ¿verdad? Al final de la primera parte del programa Que decía que a pesar de su salud tan quebrantada Por tantos años Ninguna queja nubló esa alegría Con que enfrentaba a la vida Y nos recordaba que el cristiano Ha de ser alegre Porque vive la alegría y la esperanza Que Cristo nos regaló con su Pascua Por eso esa frase tan famosa Vivimos para esa noche Una alegría profunda Una esperanza que se renueva Una fe que afirma un camino Un estilo de vida De servicio De entrega De entrega De entrega desinteresada Y sobre todo Coherente Con aquello que él Vivía Desde la espiritualidad litúrgica No es simplemente un No dirían En alguna Una expresión de pueblo Una rezadera No era eso Era una experiencia de oración profunda De tal manera que Tiene sus intuiciones Tiene su camino Tiene sus oscuridades Tiene sus interrogantes De ahí Hay un librito Que se escribió Una obra que se llama El 13 es un buen día Y esa frase es del Beato también Porque Él preanuncia Que el 13 de julio Era que iba a morir Hablando con su hermano Y le decía El 13 es un gran día El 13 es un buen día Y decían Pero que es raro Cuando muere el 13 Entonces dijeron Ahí está la clave El 13 es un buen día El 13 es un buen día Sus fuerzas físicas Decaían Pero jamás Su espíritu Se doblegó Importante ¿No? Debilidad Vulnerabilidad Pero no Su espíritu No se doblegó Podríamos decir Era de hierro Inquebrantable Vivía cada momento Superando calladamente Su dolor Con el gozo profundo De quien se había De quien se había Resucitado De ahí que en la liturgia de hoy La primera lectura Que se proclamó Decía De la carta A los Colosenses Ahora me alegro De sufrir por ustedes Porque de esta manera Voy completando En mi propio cuerpo Lo que falta A los sufrimientos De Cristo Para bien de su cuerpo Que es la iglesia Una frase que también Es repetida mucho ¿No? Siempre con la iglesia Que es la misma frase De Oscar Romero En comunión con la iglesia Me siento Hijo de la iglesia Y es que el bautizado Hijo de Dios Pero también Hijo de la iglesia Esta iglesia Que peregrina Esta iglesia Que avanza Entre luces y sombras Entre esperanzas Y dolores Pero que sigue al Señor Y A través de su Unión Por el dolor Por el sufrimiento A la cruz Participa también De la alegría Y el gozo De la resurrección Minada finalmente De su salud Por la enfermedad Que se diagnosticó Como un cáncer Terminal del recto Tras una larga operación En marzo del 1963 Padeció la noche oscura De la fe Pensándose Abandonado de Dios Esta noche oscura Es una experiencia mística Es una experiencia Dolorosísima En la fe Y la narran En el libro Sobre Carlos Emanuel Y Una pena No tener el texto A mano Lo estaba buscando Y no lo conseguía Pero De lo que recuerdo Él decía Le decía a su hermano ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra Que se me ha perdido? Que no le encuentro sentido ¿Cuál es esa palabra? Y así un día Y otro día Entre el delirio De la enfermedad Un día y otro día ¿Cuál es esa palabra? Y decían Mamá, papá No, cuál es esa palabra Hasta que al final Cuando vuelve la luz A su espíritu Tal como lo narra ¿Verdad? Repito No lo estoy leyendo textualmente Solo Lo que queda en mi memoria Esa palabra es Dios Y cuando pronuncia Y cuando pronuncia La palabra Dios Pero la pronuncia Desde la fe Nos narra El escritor Que entra en la Paz profunda Y a partir de ese momento Inicia Su tránsito Hacia la casa De buen Dios Buscó a Dios Toda su vida Hay una frase también De él Muy interesante Que tiene que ver Con la búsqueda de Dios Dice ¿Por qué pretender Calmar La sed Con aguas corrompidas Que no pueden saciarla? Y con la fuente Tan cerca Una paráfrase Más o menos De Jeremia Están buscando En pozos Agua Seca Pútrida ¿No? En pozos Y no en manantiales Si la fuente Está tan cerca Esa fuente de Jesucristo Y ahí vendría entonces Un poquito la comparación Con San Juan de la Cruz Esa fuente de agua viva Ese manantial Que también Juan de la Cruz Entró en su noche oscura En su búsqueda Y al final Bebe Se sacia Porque es la fuente De la vida Jesucristo Porque el que cree en él De su entraña Es decir De su interior Brotarán Ríos De agua viva La misma experiencia Padre Del texto bíblico De la samaritana Como tú Que eres judío Me vas a dar de beber a mí Que soy samaritana Si supieras Quién es el que te habla Tú misma le pedirías De esa agua ¿Verdad? Entonces Vemos Vemos unos textos Tan hermosos Que nos acercan Cada vez más a Dios Y esa búsqueda Está arraizada también En la lectura En la recitación De los salmos Y ese salmo hermosísimo Uno de ellos Que también Él recitaba Con mucha frecuencia El salmo Como busca la sierva Corrientes de agua Es correcto El salmo 42 Tan hermoso Como anhela La sierva Como busca Corrientes de agua Así Mi alma Te anhela A ti Oh Dios Esto es interesante Porque el siervo Cervatillo En la cabeza Y si usted lo mira bien Tiene las narices Bien grandes Y es un animal Que vivió en el desierto Entonces uno le pregunta Pero por qué tirar narices Tan grandes Y es que el cervatillo La sierva No se para Y otea Cuando tiene sed Otea el horizonte Quiere decir otea Que huele Por donde está el agua Y una vez que otea Descubre que el agua Está para el norte O el agua está para el sur Empieza a correr A correr A correr A correr Y no para Hasta que Hasta que encuentra la fuente Por eso ahí viene la expresión ¿Verdad? Es una expresión Que la viven los del desierto Nosotros eso no lo vemos aquí Porque tenemos Bastante agua En muchas esquinas Pero en el desierto Se nota más Mi alma Está sedienta de Dios Del Dios vivo Cuando entraré a ver El rostro de mi Dios Cuando lo veré Cara a cara Entonces sigue el salmista Y nosotros con él Y Carlos Manuel lo rezaría Muchas veces En medio de su dolor Mis lágrimas Son mi pan Noche y día Mientras todo el día Me permiten ¿Dónde está tu Dios? La noche oscura ¿Dónde está tu Dios? Entonces que Dios te ayuda ¿Dónde está? Recordándolo Me desahogo conmigo Como entraba En el recinto Como avanzaba Hasta la casa de Dios Entre gritos de júbilo Y acción de gracia En el bullicio festivo Es decir Hace memoria De esos días preciosos De fiesta Que iba al templo Y que ahora ¿Verdad? Por su situación No puede ¿Por qué estás abaste? ¿Por qué te abaste? Alma mía ¿Por qué te me turba? ¿Por qué te turba? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios Que aún le darás gracia Salvador de mi rostro Dios mío Un salmo preciosísimo Hermoso En labios De este santo ¿Verdad? Nuestro Carlos Manuel Resuena Como una plegaria Y una alabanza Cuando mi alma Se angustia Entonces Te recuerdo Pequeña colina Desde el Jordán Y el Hermón Desde la colina Se ve el agua Se ve la fuente Una cima Grita a otra cima Con fragor de cascada Todo es de agua Cascada Tus oleadas Y tus olas Me han arrollado En otras palabras Tu amor misericordioso Me ha envuelto ¿Qué quiere decir esto? Continúa el salmista De día el Señor Me brinda su amor De noche me acompaña Su canción La canción Al Dios De mi vida ¿Cuál es esa canción? Le diré Oh Dios Roca mía Mi apoyo Mi sostén ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué He de andar cabizbajo Acosado por el enemigo Sufrimiento El dolor La enfermedad Por el quebranto De mis huesos Se burlan mis adversarios Todo el día Me repiten Todo esto a tu Dios Dice que Dios te ayuda ¿Cómo es que te deja Sufrir tanto? Como Job ¿Por qué estás abatida Alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios Que aún Le darás gracia Salvador de mi rostro Dios mío Salmo Hermoso Precioso Que hoy Al recitarlo En la fiesta del Beato Nos refresca Nos llena de esperanza Y nos proyecta Hacia el futuro Antes de morir Reencontró Con emoción La palabra Que estuvo perdida Ve lo que te decía Aquí está Ajá La que le había dado sentido A su vida Su paso a la vida eterna Fue el 13 de julio Del 1963 El 13 es un buen día Tenía 44 años Hombre joven El 13 es un buen día Había dicho antes Sin que tuviésemos noción De lo que ello significaba Ahora sabemos 13 de julio Partió hacia el cielo 13 de julio Se encontró definitivamente Con Jesucristo Agua viva Fuente Manantial Roca Apoyo Luz En fin Su gozo Su alegría Su fiesta eterna El proceso de Carlos Manuel Fue meteórico Rápido Iniciado en 1992 Suposicio Sobre virtudes heroicas Llevó a que se le declarase Venerable El 7 de julio Del 97 El milagro Para su beatificación Curación De un linfoma Maligno No Hodgkin En 1981 Fue aprobado Por su santidad Juan Pablo II El 20 de diciembre Del 1999 En tiempos récord Tan solo 8 años Y por actores laicos Actores quiere decir Que fueron los que llevaron La causa La causa Fue precisamente Incojada Por un grupo de laicos Que se dieron a la tarea De recopilar Los escritos Sus enseñanzas De presentar a la conferencia Episcopal ¿Verdad? La vida de este hombre Que ciertamente Es modelo de santidad Que anima a tantos laicos Y laicas En su peregrinar En su encuentro Para con Dios Y es ciertamente Una historia hermosa Que hoy por hoy ¿Verdad? Dentro del contexto De la catequesis ¿Verdad? Cómo necesitamos Iglesias domésticas Familias Que verdaderamente Formen Y eduquen A sus hijos En la fe Llevándolos A un encuentro Con Jesucristo Para iniciarlos Entonces En ese caminar Como cristianos Y esto lo vemos En la familia Del Beato Carlos Manuel Una familia Sencilla Cinco hermanos De una experiencia Única Pero donde La familia Fue clave Esa primera educación Que cuando Nos decía ¿Verdad? Es lo que explicaban Nuestros obispos En el mensaje Y en esta biografía Donde perdieron Donde el dolor Lo sufriendo De muchas maneras Hasta aún En la casa De la abuela Pudieron continuar Con esa fe Y él iba Enraizando En su vida Y haciéndolo Vida Lo transmitía A los demás Eso que recibió Desde el hogar Hoy necesitamos Hogares Cristianos Hogares Donde la fe Se vive en plenitud Donde estas nuevas Generaciones Se encuentren Con la persona De Jesucristo Lo transmitan Y estos hijos Luego se conviertan También En transmisores De esa misma fe Decía el Beato Creemos En un cristianismo Vivo Y revolucionario En el más elevado Sentido De la palabra Un cristianismo Según el patrón Genuinamente tradicional Del verdadero Catolicismo Cristianismo Ajustado Al evangelio Cristianismo De oración Litúrgica De meditación Y contemplación Nutrido De la escritura Los santos padres Los santos padres La teología Un cristianismo Que vive y goza Y saborea Las doctrinas Fundamentales De nuestra religión La gracia El bautismo El cuerpo místico Los sacramentos La misa Los sacramentales Creemos En el apostolado Directo Hermosas palabras Verdad De nuestro Beato Y que La conferencia Episcopal Recoge Dentro del contexto De estos dos grandes momentos Veinte años De haber sido Beatificado Y esta fiesta De hoy tan grande Vamos a cantarle A Cristo resucitado A este Cristo Que orienta Que sostiene A este Cristo Que en Pascua Se nos dona Y se nos entrega A este Cristo De la alegría Y de la esperanza Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Reño Resucitó Ale, aleluya El Señor Resucitó Salió del sepulcro El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó María Magdalena Buscó Hoy no lo encontró Seca ya Tus lágrimas Jesús Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Ale, aleluya Ale, aleluya El Señor Resucitó Salió del sepulcro El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Pedro Pedro y Juan Corrieron Corrieron A buscar El Señor No podían Hallarlo Jesús Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Ale, aleluya El Señor Resucitó Salió del sepulcro El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Salió del sepulcro El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó Cristo nuestra Pascua El Señor Resucitó La Pascua en la que hemos renacido, pedimos a nuestro buen Dios y en la que hemos recibido el cuerpo y la sangre de su Hijo nos cambien de tal forma que nuestro ardiente deseo nuestra entrega al prójimo y la construcción de un mundo fraterno se unen, como se aunaron en el Beato y podamos transparentar así lo celebrado es la gracia que pedimos y ojalá que el Señor nos conceda como lo vivió el Beato Carlos Manuel un amor apasionado, entusiasta y renovado por Jesús resucitado, crucificado y que por la intercesión suya, nuestro pueblo valore el tesoro de nuestra vida bautismal nacida de la Santa Pascua y celebrándola, alcance la vida resucitada lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén como todo es del conocimiento de todos mañana se celebran las Ezequias de Monseñor Iñaki Mayona la Eucaristía será a las 2 de la tarde desde la Catedral San Felipe Apóstol en Arecibo por tal motivo se estará transmitiendo a través de Católica Radio la Eucaristía desde la Catedral y posiblemente como es una celebración verdad especial se prolonga un poquito más así que mañana no tendremos el programa en la hora acostumbrada y nos unimos de esta manera a esta celebración donde estaremos también presentes orando por su eterno descanso y orando al Señor que nos ayude también a nosotros a vivir la fe con alegría que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición del buen Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Buenas tardes tengan todos Nos vemos el jueves Dios mediante Dios le bendiga ¡Cuatro! 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 Padre, Dios y Espíritu Santo Pase acordar Con un paso de fe a Cristo verás 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 Cristo verás A Cristo verás ¡Gracias!